Cuando ya vino lo del COVID-19, que acá lo estamos entendiendo como desde nuestro idioma propio, que es el Vagnachocá, como una enfermedad muy grande, muy peligrosa. Fue algo como que ¿qué es eso? ¿qué está pasando? Como que no pensábamos que iba a llegar aquí al territorio. Desde principios de marzo de 2020, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, las comunidades indígenas de Colombia empezaron a organizarse para hacer frente a un enemigo desconocido. Miles de guardias indígenas, cuidadores de la vida y del territorio se pararon en primera fila desde la Guajira hasta el Amazonas para proteger a sus comunidades. Cuando inició la pandemia, aparecían en todos los noticieros que llegó un virus mortal donde iba a acabar con todas las comunidades. Y hacia el Bajo Putumayo llegaba gente de Bogotá, de Pitalito, de Neiva. Y habernos encontrado en esta pandemia hizo que nos sentáramos cómodos a sentir y a pensar qué íbamos a hacer para mitigar, para defender y cuidarnos. El Bac Nachocá, o la pandemia del COVID-19, ha sido un reto grandísimo, no solamente para la comunidad de Kamentsá Inga, sino para el mundo. Cargados de ánimo y voluntad, los Inyenahuas y Kamas, guardias indígenas de las comunidades Inga y Kamentsá del Putumayo se organizaron en varios puntos estratégicos de este territorio, fronterizo entre las montañas de los Andes y la selva amazónica, con el fin de resguardar la vida de sus comunidades. En el mes de marzo, como el 15 de marzo, nos organizamos pues como para proteger nuestro territorio, como el municipio y también como el departamento del Putumayo, que habíamos mirado siempre por el noticiero que la pandemia era muy, muy delicado. En un principio, fue como tan aterrador la noticia de que hay una pandemia, donde va a acabar con toda la comunidad y de repente nos llegó como de impacto y eso fue algo como que bueno, hagamos algo urgente, vamos a cerrar vías y lo primero que vamos a hacer es resguardar la comunidad. Hicimos parte del equipo que estuvimos en el departamento del Putumayo y en algunos otros departamentos, como indígenas, también hacer, ya que somos de prevención de desastres, pues pasamos también prevención de contagio COVID-19 que llegó en el momento. Con palos y eucaliptos acompañados de su bastón, su pañoleta y algunos elementos de bioseguridad que lograron conseguir, vigilaron las entradas de su territorio durante día y noche. Solo los vehículos que transportaban alimentos, productos de primera necesidad y las ambulancias tenían permitido el paso. Los demás debían contar con una autorización previa para poder ingresar. En el caso de nosotros, fuimos los primeros grupos que nos tocó salir hacia el puente Caquetá. Allí estuvimos aproximadamente un mes, donde nos tocaba amanecer allá, salir a la vía, estar pendiente que la gente, o sea, carros que venían de otras partes, no dejarlos pasar, que fuera que tuvieran autorización. Nosotros estuvimos en el puente Caquetá, en Villa Garzón hubo otro grupo, en el puente Internacional, ahí en Santana, en Puerto Asís, o sea, en varias partes, hubieron varios puntos por todas las entradas de otros lados. Haber tomado la decisión de ir a la vía nacional fue algo que hasta el día de hoy fue una experiencia bien importante, tanto para mí como para todas las mujeres y los compañeros que estuvieron ahí trasnochándose, mojándose, aprendiendo, porque fue algo como que salgamos y hagámoslo, porque estábamos muy preocupados y asustados por la situación. Sí. Nos enfrentamos a la lluvia, al sol, había noches demasiado frías, yo tengo a mi hijo de dos años, yo no sé, no supe cómo hice, pero andábamos para arriba y para abajo haciendo un proceso de cuidar el territorio y eso era lo que nos lleva, es el amor al territorio. Con otra compañera doblábamos a veces turnos, días, en la noche, y aguantábamos a veces frío, pero siempre estuvimos ahí apoyando el proceso. Eso fue muy duro, la verdad fue duro, no fue fácil, porque nos tocaba llueva, como decimos nosotros, troene, haga sol, pero ahí. La realidad de nosotros era proteger a nuestros hermanos putumayenses, ¿sí? En veces uno, nosotros, salíamos a las cinco de la mañana ya pararnos para que los carros, diré, cuando ya llegaban al puente, estar desinfectando. Y hasta las diez, once de la noche. Además de los cordones de protección, la Guardia Indígena también estaba en bancos, alcaldías y plazas de mercado, evitando aglomeraciones y dando indicaciones para el autocuidado. Organizaron trueques entre las veredas y la zona urbana, para que los alimentos de la chagra y de primera necesidad nunca hicieran falta. Estuvimos acompañando a nuestros mayores, visitándolos en las casas, comentándoles lo de la enfermedad, llevándoles un poquito de alimentos, hicimos trueques también, el intercambio de alimentos con los del pueblo y la vereda. Había mucha mala información, ¿sí? Y también es bien importante enseñarle cómo nosotros nos podemos cuidar, desde limpiar nuestro pensamiento, limpiar nuestro corazón, porque lo primero que había era un caos de un virus. Por ese trabajo que nosotros hicimos, no se contagió tan ligero el departamento del Putumay. Pero cuando nosotros ya, diré, salimos del puente del Caquetá, ya para cada uno a su resguardo, porque no recibimos ese apoyo que nosotros necesitamos, como del gobierno nacional, gobierno municipal y gobierno departamental, ahí fue que donde ya comenzó la, diré, llegó la pandemia a la capital del Putumayo. Y yo paso a creer que, como respuesta a ello, o más bien como resultado de este control que se hizo por parte de la Guardia Indígena, es que hoy hay muchas personas que no se contagiaron. Si no hubiera sido así, yo creo que el contagio hubiera sido mucho más mayor. Los taitas, sabedores y médicos tradicionales acompañaron todo el proceso con armonizaciones y saumerios, para que la resistencia física estuviera respaldada por el fortalecimiento espiritual. Ese que les ha permitido resistir históricamente ante diversas amenazas.